La marcha de ayer, muchas personas se sintieron decepcionadas y las entiendo. Yo siempre me he unido a todo. Soy una persona que soy un come mierda, que siempre ha apoyado todo lo que tenga que ver con libertad. Aunque a veces me he llevado varias decepciones, no tanto en Cuba, sino aquí de varias organizaciones y de varios opositores que no les conviene que Cuba cambie. Y te digo algo de realidad, yo sí quiero que Cuba cambie. Estoy dispuesto a dar mi vida porque Cuba cambie. Ojo con eso. Lo que pasó en Cuba, aparte de que metieron a todos los opositores presos, no lo sabíamos porque al final decirlo así públicamente es decir a ellos me la van a poner fácil, vamos para allí, vamos a arrestar a cada uno. ¿Dónde está el apoyo del pueblo? No hubo. Pero eso no quiere decir que el pueblo esté con la dictadura, porque el pueblo de Cuba, aunque quizás sea un poco ignorante, mucho desinformado o quizás mucho tenga miedo, no pueden estar de acuerdo con pasar hambre, necesidad y que le sigan metiendo por el cuento del bloqueo. Nosotros cubanos tampoco somos tan idiotas. Ayer entró un señor aquí que me dijo algo. Me chocó bien aquí y tiene que chocarnos a todos nosotros, principalmente a los influencers. Nosotros no podemos seguir tratando de hacer cosas de mundos de que hay democracia en una dictadura porque no va a funcionar. Estamos en guerra con la dictadura. Esto es fuego. Tenemos que hacer un trabajo tranquilo, calmado y buscar objetivos. No estoy hablando de matar a nadie y meter bombas. Yo no soy un terrorista. Aunque friera 4 o 5 hijos de p... Ustedes lo saben como pienso yo. Pero hay que empezar a pensar de verdad y no creando ese rating que no está mal, pero que al final duele. Es un rating que duele. Hay que empezar a trabajar de verdad en cuestión de la libertad de Cuba. Hay que empezar a hacer acciones. No decirlas como un papagayo en las redes sociales y empezar a hacer acciones secretas. De verdad que le den golpe a la dictadura. Como estaban proponiendo Roberto San Martín o Taola en las colas. Papeles, convencimiento, hablar con las personas, cosas, marcarle la puerta a los chivatos. Cosas de verdad que se hagan un golpe bien duro contra la dictadura. Porque el pueblo de Cuba ya estamos más que claros que no está preparado todavía para hacer lo que mucho tiempo se ha hecho aquí en Estados Unidos, que es un mundo de libertad y nos rectifica una constitución donde hay democracia. En Cuba todavía la gente no está preparada para eso. Me decía el chucho en una directa los otros días. Coño, ultra, el chucho es el chucho. Ese es el trabajo difícil y está en lo correcto. Si Cuba fuera fácil tumbar esa dictadura que tiene 60 años de experiencia en infiltrar, en asesinar, en captar, en dividir a las personas. 60 años de experiencia. ¿Cuánto tenemos nosotros? Hacemos lo que podemos aquí, pero no es suficiente. Tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir ahí hasta que dejemos de respirar. Y somos verdaderos cubanos que queremos la libertad para Cuba hasta que dejemos de respirar. Y no desviarnos la atención en cualquier comemierda. Comemierda y seguir en contra de la dictadura. Quizás no nosotros, porque puede que dure. Pero quizás nuestros hijos, nuestros nietos o otras personas, aunque nuestro nombre nunca sea mencionada la historia, ni nos interesa. Veamos una Cuba libre. Es lo que pienso yo. Respeto la opinión de todo el mundo. Pero creo que no podemos ser un poquito, a veces, tirar el buey delante de la carreta. El pueblo de Cuba no cree en el gobierno. En la dictadura no cree. Eso lo tenemos a nuestro favor. Esos youtubers, youtubers, no. Esos comemierda, como el guerrero y todo eso, no tienen apoyo popular. Si tú vas a la página de ellos, tienen menos visitas que nosotros. Y cuando tú vas a los comentarios, quiero que pongas un comentario por aquí. Perfiles de los que siguen al guerrero y eso, mira. Personas que trabajan en lugares en La Habana, mira. Pinsap, mira. Esos son los que apoyan al guerrero, mira. Posiblemente se han obligado a apoyar, a seguirlo y a comentar en sus directas. Mira los perfiles. Ellos no tienen un apoyo popular. Nosotros, aunque la gente no nos lo demuestre, sí tenemos. Porque a mí me escriben números de Cuba todos los días y me dicen cosas. Incluso de personas que trabajan en lugares complicados, pero que están de acuerdo con nosotros, decimos. Ningún cubano puede estar de acuerdo, no ser un hijo de puta de los que vive aquí, de los que está en la dictadura de Cuba gobernando, que esté de acuerdo con que el pueblo de Cuba pase hambre. Ninguna persona puede estar de acuerdo con eso. Seguiremos, pero esta vez lo vamos a pensar diferente. Vamos a pensar como una guerra de verdad. Comunistas todos, prepárense, porque vamos a empezar a hacer guerra de verdad. ¿Cómo? No sé. No sé. Yo no sé. No podemos hablarlo todo, pipo. Y quiero que todas las personas que sientan aquí adentro la libertad de Cuba, colaboren con nosotros. Nos ayudes. Vamos a buscar un grupo seleccionado donde no haya chivatones. Está difícil. Aquí tú no sabes quién es quién, pero lo vamos a buscar. Porque el cubano de verdad quiere que Cuba sea libre.